muy buenas tardes estamos aquí en un notizalseo más de ajedrez para cuatro de lo que ocurre en chess.com en esa variante hermosa que es en esa variante hermosa que es ajedrez para cuatro este y pues bueno noticias ayer ayer la selección mexicana con todo y polémica gana a la selección de colombia de ajedrez para cuatro gana dos a uno y pues bueno este ya lo verán en el vídeo que voy a subir este primero yo había pensado que yo había pensado que que había quedado el partido colombia 1 méxico 1 pero ya jota hernández ve reconoce que no que méxico gana a colombia colombia 1 méxico 2 y pues bueno hubo mucha gente expectadora en los partidos eso me dio mucho gusto hubo porras para colombia hubo porras para méxico eso estuvo excelentemente genial falta un poquito de difusión pero bueno ahí hubo una situación con un gran comentarista y amigo con moremau pero bueno eso ya lo platicaré en el partido y pues bueno me da mucho gusto por ahí por ahí por ejemplo el señor ajedrecista curioso ya volvió a jugar ya ya está jugando el señor ajedrecista curioso y que otra cosa hay de salseo pues algo que yo comentaba con uno de los administradores es que veo y que lo que pasó veo que hay un pique un pique muy personal ya un pique muy personal entre el señor moremau y el señor luciano bonfico luciano bonfico saca un vídeo y luego moremau saca como el la respuesta y así de hecho yo en un vídeo en un comentario puse que ellos dos no se llevaban bien que iba a ser muy difícil de que hablaran sus sus cosas que arreglaran sus diferencias y pues pudieran pues no sé si no ser amigos moremau y luciano bonfico pues por lo menos este llevarse cordialmente no pero parece que no uno hace un vídeo y el otro le contesta y así y pues bueno eso en vez de sumar a la comunidad de ajedrez para cuatro yo creo que eso resta por ejemplo si se si se organizara un un partido de selección entre argentina y entre argentina y colombia pues yo creo que no se haría o sería un un partido muy ríspido y pues bueno yo yo lo que quisiera es de que pues estos dos jugadores este more que more y lucho se dieran la mano y y fueran amigos pero si no fueran amigos que por lo menos ya no hagan esos ataques en sus en sus canales que bueno bueno cada quien es el contenido que quiere no y por ejemplo hace unos días este moremau este dijo que bueno él hace poco contenido pero de calidad a diferencia de de luciano bonfico que el señor el señor luciano bonfico hace hasta a veces dos de dos a tres de dos a tres programas por día no la realidad es de que hace muchos programas y la verdad bueno lo que se le critica en su momento yo le dije al señor lucho es que tú dices groserías y bájale tantito a las groserías y me dice luciano bonfico bueno es que no hago contenido para niños además este el señor luciano me aclaró es que manco no es una grosería como tal pero bueno bueno ojalá que more y luciano arreglen sus diferencias si no pueden ser amigos pues por lo menos que se traten de manera cordial porque bueno tanto more como luciano hacen contenido de ajedrez para cuatro tan buen ajedrez que bueno que por ejemplo si tomamos en cuenta pues el mayor exponente de de ajedrez para cuatro el que tiene más más seguidores pues fue y sigue siendo el señor este juan 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 juanjo el señor rey dama fue por él que aprendí que había ajedrez para cuatro y ya de ahí pues este creo que en segundo lugar el que tiene más suscriptores de este contenido en español claro en español es este es este luciano bonfico creo que luciano bonfico tiene ahí como cuatrocientos cincuenta casi quinientos suscriptores y pues bueno ya de ahí el que vendría siendo el tercer lugar en cuanto a contenido de ajedrez para cuatro sería mi amigo y parcero este jairo alias j hernández b no y more mau también ahí 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 está haciendo su contenido creo que él tiene unos ciento cincuenta suscriptores y pues bueno ahí ahí va así que pues lo que me alegró de la situación de lo que me alegró de la situación de uite y del problema que se suscitó donde donde hubo un merequetengue de vídeos que hicieron entre luciano richard gaby bolso es de que bueno se les se le acusó de que su cuenta su con su cuenta segunda de manuel pariona y había hecho trampa y bueno analizaron los analizaron los administradores eso y pues solamente lo que pasó es de que pues bueno se dieron cuenta que pues sí o sea cuando lo banearon él hizo una segunda cuenta que no reportó ese fue el único problema pero lo que lo que salió de bien es de que el señor uite empezó a hacer contenido y empezó a hacer un material y empezó a hacer vídeos y para demostrar que él tiene nivel y que pues realmente las acusaciones de sus trampas son infundadas no mire no quiero quedar entre entre dimes y directas yo trato de ser amigo trato de ser amigo compañero de todos yo trato de llevar a hablarle bien a more hablarle bien a luciano hablarle bien a usted sobre todo a a jairo con quien me llevo excelentemente bien es él es mi hermano él es mi brother jairo y pues bueno ahí estuvo el salseo de hoy ya por favor este more luciano dense la mano por favor ya esos vídeos de ida y vuelta realmente hay mucha gente hay gente que se ríe y se regodea de estos contenidos porque porque le gusta mucho ver como dos buenos ajedrecistas que hacen contenido bueno están haciendo un contenido de ataque y eso no es eso no es positivo ojalá que en un futuro se pueda se puede hacer cordialidad entre ellos y por qué no en un futuro ya que vimos que hubo partido el domingo de méxico colombia por qué no se hace un mundial pero bueno un mundial es algo muy muy ambicioso de mi parte pero por qué no se hace un un torneo mundial de interescuadras aunque no sea completamente pero a lo mejor como una copa confederaciones en la que participen este países de los cinco continentes bueno hay siete continentes no el pero no bueno pero de los cinco continentes con más gente no bueno saludos espero que les haya gustado este este notizalseo del 7 7 de junio y pues bueno saludos bye bye